¡Hola, sirenillos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo video, sirenillos. Me presento rápidamente, si no me conocen, mi nombre es Daniel Pataki y bienvenidos a un canal Video Reacción. El día de hoy es un video que me han pedido mucho, el cual me preocupa un poco hacer por razones que les voy a decir más adelante. Pero, antes que nada quiero decirles que si les gusta este contenido, si les gusta ver video reacciones, si les gusta ver comparaciones de versiones castellanas, versiones latinas, versiones de Estados Unidos, suscríbanse al canal y regálenme un like porque me ayuda muchísimo. Volviendo al punto, el día de hoy es el turno de La Bella y La Bestia en live action con nuestra preciosa, hermosa y adorada Emma Watson, Hermione o debería decir Hermión. Nunca, nadie debería decir Hermión. Bebés, esta es una película que yo creo que me gustó mucho. Yo la vi, me gustó, la disfruté. Siento que en el cast hicieron un papel increíble, excepcional a la hora de elegir los personajes. Sobre todo Bella. Que Bella, todos los ojos iban enfocados a Bella y yo siento que Emma Watson representa 100% a Bella físicamente. Se parece a la princesa, o sea, se parece al dibujo y a mí me encantó, me pudo matar esa Bella. Y a mí en lo personal se me hace que es la que se parece más, la que va más fiel a el personaje original animado. No sé ustedes qué opinan, díganme en los comentarios. Por ahí hay un rumor de que a Emma Watson le ofrecieron hacer el live action de Cenicienta. Pero ella dijo, mangos, petacones. No, 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 mi película favorita es La Bella y la Bestia, yo quiero ser bella. Y pues le llegó y fue bella nuestra querida Hermión. Y bueno bebés, vamos a reaccionar a la canción de Bonjour, 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 Bonjour. Vamos a empezar sin más preámbulos con la versión en inglés. En 3, 2, 1, vamos. ¡Qué guapa es esta mujer! ¡Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour! ¡Bonjour, bonjour, bonjour! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta ahorita no me molesta. Estamos de acuerdo que tiene que sonar mejor que Emma Watson porque aquí ya es una cantante. Qué hermosa cara de mujer. Un canadero como siempre, su mismo pan viene a vender. Desde el día que llegué, mi vida sigue igual que ayer, nada nuevo que encontrar. Buenos días, Leia. Buenos días, Monsieur John. ¿Ha vuelto a perder algo? Sí, eso parece. La parte hablada está rara, ya la escucho como española, pero ustedes me dirán, la parte cantada podría ser latina. No tiene acento. Trata sobre dos amantes de Verona. Pero esto ya es súper español. Una muchacha de lo más extraño. Siempre en las nubes suele estar. Nunca está con los demás. No se sabe a dónde va. Esta bella es una chica peculiar. ¿Qué tal? Y su familia. Me gustaría más energía. ¿Qué hay? Y su mujer. Pues seis, dos, tres. Eso es muy caro. Yo sé que existe un mundo para. Hay falsa joven tan extravagante. Que nunca deja de leer. Abre bien porque lo digo tú eres tan. Siete horas y para. Cuando ve no se acuerda de comer. Ok. Es un gran romante. Fue su príncipe de amor. Al fin. Y como está encantado. Ella no descubre quién es él hasta el final. También su nombre dice que ella es bella. Es más bonita que una flor. No debemos olvidar que esa chica es singular. Muy distinta a todos los demás. No es como todos los demás. Distinta a todos los demás. No hay más. En el momento en que la vi, me dije. Ya no me puedo equivocar. Ella es digna de lucir. La belleza que hay en mí. Me gusta Gastón. Por supuesto me gusta Gastón. Mirad esa luz. No hay nunca boca. No sientas tan. ¿Y qué matón? ¿Y qué nariz nos tiene la luz? No existe un ser más. ¿Cuánto hay más guión? Por fíjense él, señoritas. ¿Cómo? Salchichas frescas. Salchichas frescas. Una voz ya sabe lo más extraño. Siempre en las nubes se la ve. Y vengan las demás. No hay otra igual en la región, no hay otra en toda la región ¡Buenjour, bonjour! O sea, imagínense que dices, me contrataron para participar en el doblaje de La Vida y la Bestia ¡Wow! ¿Quién fuiste? La Bestia ¡No! ¡Ah! ¡Lumier! ¡No! ¡Dindon! ¡No! Soy el que dice salchichas frescas Igual, no hay papeles pequeños La versión castellana no me molestó, no se me hace una versión mala, me gustaron las voces Me faltó energía, me faltó que me pusiera la piel de punta, la piel de gallina No lo sentí, pero, o sea, me gustó Para ser la primera versión de esta canción que escucho en español, en general No se me hizo mala, no me di cuenta que era versión castellana hasta que dice príncipe O dice, o palabras donde viene la letra C Fuera de eso, pudo haber sido una versión nuestra, 100% No me molestó, no se me hace mala, ¡Buen trabajo! Ahora viene un pequeño detalle, bebés Si aquí termina el video, es porque la canción latina tiene copyright y no se va a poder poner Porque me estoy metiendo a ver y no hay un video de esta canción en latino La única versión que hay es nada más de la letra Entonces eso me está indicando que seguramente tienen un copyright súper fuerte en la versión latinoamericana Entonces seguramente no se va a poder Yo, cancelado, 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 buenas vibras Yo voy a hacerles unos trucos de edición si es que se puede Yo voy a ver el video con la letra Pero cuando ustedes lo vean van a ver, pues, el sonido con el video Porque, experta editora Si no hay nada de eso, pues, YouTube me bloqueó el video 300 veces y no se pudo Pero bueno, se hace lo que se puede Y pues bueno, vamos con la versión latina en 3, 2, 1 Esta es la versión latina Y su rutina, el mismo pan sale a vender Las mañanas son así No ha cambiado nada aquí Es mi vida provincial ¿Cómo estás, beña? ¿Cómo está, Messie Jean? ¿Otra vez perdió algo? Parece que sí, lo perdí El problema es que, ¿se me olvidó qué? Bueno, ya me acordaré ¿Y a dónde vas? Regresó un libro al padre Robert Es sobre dos amantes en la bella Verona Suena, querido Miren aquella chica tan extraña Es distraída, ¿no lo crees? Nunca dijes su acienda Que en las nubes siempre están Y que ya ahora nadie sabe a dónde van ¡Está aburrida! Bonjour, qué tal, qué gusto verte Bonjour, qué tal, y tu mujer Que sean seis, qué altos presos Las voces están planas Las voces suenan sumamente falsas, amigo Estoy hablando así todo el tiempo Oh, bella No deberías de ir con la bestia Podrías meterte en severos problemas, amiga No, 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 no Con razón, YouTube no tiene estas versiones O sea, con razón no tiene el video Es el peor doblaje latino que he escuchado en la historia Güey, qué pedo con la letra La cambiaron por completo Tiene buena voz, llega a las notas, pero Ay, no, 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 no Es tan hermosa como indica el nombre Yo veo esta mierda de película En el cine, salvo que me regresen mi dinero Estoy muy enojado No, no es cierto, no estoy enojado Desde el momento en que la vi tan linda Me dije yo la atraparé Ella es única a ti Se parece solo a mí Así pues comer ya yo A las voces le suelta vida ¿Son buenas voces? No sé, Gastón Qué guapo No Dice Él es tan guapo Y fuerte como un león Ay Qué mal tocino Y yo burlándome de las salchichas Cambiemos la aburrida letra De la canción original Vaya, el que no le va a ser igual Bella es Guau Ahora entiendo por qué no hay videos de esta canción Obviamente Quieren eliminar que este doblaje existió Se los juro si me dijeran que esto es una broma No lo dudaría que es una broma O sea Es el peor doblaje latino No doblaje O sea La peor canción De película de Disney latina Que he escuchado en mi vida No lo puedo creer que en 2017 Que salió esta película Este mejor Una película animada Que salió en 1991 A la versión live action En 2017 Con doblajes tan buenos latinos No es culpa de los que cantan Las voces son buenas Tenemos que admitirlo Las voces están bien Bella llega perfectamente bien a todos los tonos No desafina en absolutamente nada Lo que más odia en número uno Es que las voces son completamente planas O sea Los habitantes de la aldea de Bella Es como Bonjour 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 Voces Tonos Alegría Todos ahorita suenan así ¿Cómo se dice cuando estás muerto en la plancha? Flatline Cambiaron la letra No sé por qué Es una joya de letra No entiendo por qué nos hacen esto En varios live actions Lo he visto O en varias películas Como que vuelven a ser Cambian la letra ¿Por qué nos cambian la letra? La letra ya la conocemos Ya nos la sabemos de memoria La letra así nos gusta Aparte la cambiaron Por estupideces que ni vienen al caso Y que ni riman O sea Esa parte en la que dice Ella es Ella es tan bella Como el nombre Bella Güey En la versión original Era preciosa La parte en la que decía Es tan hermosa Como indica el nombre Obviamente Es tan hermosa Como indica el nombre Su nombre es bella Entonces es hermosa Como su nombre Pues porque se llama Bella Y aquí Es muy bellaco Porque se llama Bella Y pues Bella Quiere decir Que es Bella Espero no me odien Sirenillos O sea Odié Este Odié la canción O sea Los que crecieron O los que ya vieron La versión animada Porque sé que muchos A lo mejor Vieron más La versión live action Porque son más jóvenes Y les puede gustar más No estoy diciendo que no A lo mejor puede haber Varios factores Que influyeron en mí Uno que nunca la vi en el cine Es la primera vez Que estoy viendo esta película En español latino Pero nada más el hecho De que la letra sea diferente De que las voces No sean las mismas O sea ¿Por qué no usaron A la misma Bella? Si ella es una señora Pero esa señora Los que no han visto Mi video De Los Aviñón Reaccionando al video De Los Aviñón Con las princesas de Disney Ahí sale la señora Que da la voz a Bella Que una voz De ángel Yo creo que De las mejores voces De princesas Que hemos tenido O sea Es una voz Tan dulce Tan suave Pero a la vez Tan potente Y es voz Es una voz Hecha para Para Disney O sea Son voces Disney Voz de princesa Voz de ángel Esa señora Y pues tiene una voz nueva Pero una voz Que no me transmite Bella Que me transmite Una niña de 15 años Que quiere audicionar Para la voz México Literal Eso es lo que me transmitió Lo odié En realidad Espero que si se pueda ver Esto La reacción A esta canción Porque No me la esperaba Tan mala Si no se puede ver Pues es porque Seguramente Los dobladores Y Youtube No quiere que existan Pruebas de esta mierda Pero Ustedes Díganme en los comentarios Que opinan Honestamente Mi opinión Inglés En primer lugar Me encanta Seguida del castellano Y en octavo lugar La versión latina Tenemos que admitirlo Cuando hay doblajes malos Ustedes Déjanme en los comentarios Que opinan Recuerden suscribirse al canal Y seguirme en todas Mis redes sociales Instagram y Twitter Como Y en mi página De Facebook Mi fanpage Que es Soy un sireno